Llegaron discos y llegaron como 60 miren Así es de que vamos a checarlos Ok empezamos Aquí el problema fue que el señor que me los trae Osea se los dieron la señora los sacaron Y le dijo espereme tantito voy a ver si el señor que me los compra esta Si estaba y en lo que fue y vino estaba una lloviznita Y están mojados y de hecho todavía están húmedos Porque estos me los trajeron ayer Que por más que los dejé ahí medio oriándose Siguen húmedos Entonces hay que checarlos de una vez para que De hecho ya se les salió tantito hongo Bueno ni modo Vamos a ver que hay Lo mejor de los tres reyes Con un solo disco Y es anatomía musical de Oscar Chávez Osea ni siquiera es el disco Pero parece que viene cuidado Vicky Carr Canta en español Y si dice el disco Vicky Carr canta en español Bueno tal vez nada más sea ese el disco que estaba mal Melodías favoritas en órgano Juan Sosa Esquivel Este me ha llegado varias veces Matucada con los Joao No sirve la portada Javier Solís Con acompañamiento de mariachi Eddie Gourmet Y los Panchos Charlie Tiene mucha tierra Quien sabe donde estuvieron guardados Los discos se ven más o menos Mira Two Man Sound Disco Samba Entonces puede haber disco The Love Unlimited Orchestra White Gold Oro Blanco No podía faltar Es una colección de aquí de Tampico Lo mejor del órgano melódico De Juan Torres Con dos discos no más Incompleta Dime los escritos de Ana María Rabaté Esto es Ay wey Que es esto Disco Dance Theme from E.T. Future World Orchestra Mira No trae plástico No O sea nada más Pero curiosidad A ver Está bien Y si es el disco Mira Que cosa tan rara me encontré Esto no me ha llegado Este estaba vacío Y solía ser Bob Ralston No se quien es Es un madre Creo que mejor no los aviento Porque está lamentado mucho Por lo Joan Manuel Serrat Del año de Uuuu Viene el año Si pero no alcanzo a ver 1971 Paso Nada más 51 años Tiene ese disco Los Castro Después del amor Lo prometí otra vez Volver A Night at Studio 54 La última vez que llegó Ya lo chequé Y estaba Este No sobrevivió Pero esperemos que este Sobreviva Aunque la portada Está Pues está sucio Después lo checamos En Mermas Bien bien Roberto Carlos Este disco es viejo 1973 Puerto de Victoria 1178 Entonces es más o menos la época Estos discos 70 a 80 Palabra de Rey Vicente Fernández Una portada vacía De rondalla Tamaulipeca Asclepius Grupo Asclepius Formado Por médicos De Pemex Acompañado Por la rondalla Tamaulipeca O sea Los doctores De Pemex Hicieron su disco Acompañados Con La rondalla Tamaulipeca Está interesante esto Lágrimas son Los Freddy's La moda Ahora Homenaje a Agustín Clara Con Trio Los Soberanos Chiquilla Los Joao Lágrimas de cocodrilo Como agua clara Esto es de un disco De esos de Much Reader's Digest De Ray Conniff Estarán todos Quien sabe Son como 8 Deben de ser como 8 Nacha Guevara Amor de Ciudad Grande Aquí es donde viene No llores por mi Argentina Si Esto es bueno Yo lo tenía de chico Bueno mi papá Era mi papá Pues por lo menos Se ve que trae plástico Mira Canciones del Recuerdo Trio Los Soberanos Pero aquí vienen Muchos discos Así es de que Canciones del Recuerdo Trio Los Soberanos Flower Montage Records How, Como No pues quien sabe Achis Que no había salido este Ah pero este está vacío Disco Samba Tumon Sound Vacío Frank Purcell Latinoamericano 78 Uy el Concord Que Buena Onda Tropical Con Rull y Rendo Orquesta y Coros Lo que sobrevive de Cantos y Juegos De Jardín de Niños Éxitos de los Tres Reyes José Luis Rodríguez Ben José 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 ¿Cómo está este disco? No entiendo José José Tan cerca Tan lejos Está fuera del insert Ok Canciones mexicanas en la voz inolvidable De Lucha Reyes A ver unos discos Fuera de su portada Marco Antonio Vázquez Marco Antonio Vázquez Está mojado No creo que sobreviva Ay es que este Esta bolsa recibió Todo el agua Vamos a sacarla de una vez Ok la canción Bien mojado Bien mojado No se puede Vamos a poner aquí Y aquí está El de Truman Sound Disco Samba Pues Quien sabe como usted A ver Donde estabas Aquí está Temas originales De sus telenovelas Favoritas Daniela Romo Más que nunca Pero vienen ¿Cuántos discos son? Es un disco Aquí vienen Lo mejor de Lucha Reyes Daniela Romo Y uno de Pedro Infante Más corridos famosos Con Arnulfo El Coyote Blanco Orale Quince éxitos De Super Reventón Los Joao Otro disco Otro disco Suelto Recon Y con este Son dos Las Mariposas Toño Cepeda Porque hay dos discos Porque Las Mariposas Toño Cepeda Y Roberto Carlos Mosedades Desde que te has ido Uy En serio que están viejos estos discos Seals Crafts Summer Breeze ¿A poco es el de Summer Breeze Make you feel good Creo que sí John and Earl Give me this record And I keep it As a souvenir of them Sina No, pues quién sabe Fiesta Inolvidable Vol. 1 Con los Joao Uno, dos, tres discos Tres discos No, dos No, más bien Dos discos Barrabás On the Road again Ahora sí sé quién es Barrabás Pero en Super Mix Uy, pues viene surtidito Aquí Bastante bien Vacío De Camilo Sexto Luismi Romance Los pasteles verdes Vamos a dejar este aquí Para que se termine Doña Ahí suelto Muy bien Aquí está Anatomía Musical De Oscar Chávez Por ahí andaba el disco Entonces Aquí adentro ¿Qué viene? Anatomía Musical Oscar Chávez Disco cinco Entonces son Sí, tres discos Ok Por ahí andaba el otro disco Y otro de Rayconic Son tres Y este Cuatro Necesito que sean ocho Los Joao Querer y perder Los éxitos del Costa Azul Rico y su tropiazul Corazón Salvaje Este es una telenovela ¿No? Y aquí hay uno de Villancicos de Parchís Pero si ven el otro disco Aquí sí Esto definitivamente Estuvo una remodelación Porque tiene mucho Cemento José Antonio Cosío Así es de ¿Qué va a haber? ¿Qué? ¿Limpiar los? Sí, esto es cemento Aquel Inmenso Amor Renacimiento 74 Frank Purcell Solo para Jóvenes Enamorados Tropical Santander En Acción Solo Cumbia Solo Éxitos Orquesta El Golpe Vienen dos discos Uno es Alberto Cortés Y el otro es El Golpe Sea Uno vacío de favoritas De Julio Jaramillo Un sencillo Juan Torres Los Modern Five Órale Para Margarita Con Amor ¿Y le habrán hecho caso? Margarita ¿Le hiciste caso? El Modern Five No, a estos no los conozco Los Socios del Ritmo Mambos Puros Mambos Luego aquí hay un disco Cantos Hijos del Jardín de Niños Este igual de madreado Que la portada que andaba por ahí Ok Internacionales Los Joao Lado A Lado B Se supone que nada más viene uno Y hay Fiesta Inolvidable De Los Joao Internacionales De Los Joao Y Two Man Sound Disco Samba Órale Pero al parecer ninguno Va a sobrevivir Cinco Raikone Warm Wave Called Tjader Tjader Arranged and conducted By Klaus Ogerman Warm Wave Está fuera de su Caja A ver Que tal está Amadreado Chayito Valdez Son hablador Son habladas Te dejaré partir Y por último Dueto Alegría Rosa María Y Juan Manuel Y 102 discos aquí Ah no Es uno muy pesado Seguro Está medio mojado aquí adentro Vamos a despegarlo Y que se queda Y eso es lo que llegó Esta semana Este Pues está Uno que otro Interesante Hay surtidos Ricos Unos que nunca Me habían llegado Este Pero ahí va Entonces Yo soy Esteban Estos rescatadores De vinilo Esto es lo que llegó Esta semana Nos vemos